Bendecido Bendecido Detenerte No importa donde, donde estés Contigo siempre estaré Bendecido De quererte Por este largo camino Contigo siempre estaré Mi corazón va donde tú vas Me voy contigo dime pa' donde Me siento bien con lo que me das No necesito nada más Nada se compara contigo Por ti daría mi vida Tu eres mi cielo en la tierra Yeah Sigo bailando contigo Tu luz aclara mis dudas Sigo soñando contigo Yo Bendecido Detenerte No importa donde, donde estés Contigo siempre estaré Bendecido De quererte Por este largo camino Contigo siempre estaré Aaaa out Aaaa an Oah 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 Nada se compara contigo, por ti daría mi vida Tú eres mi cielo en la tierra Sigo bailando contigo, tu luz aclara mis dudas Sigo soñando contigo Bendecido